Tenemos una excelente asistencia. Estimamos que entre ayer y hoy estaremos atendiendo un poco más de 2.500 usuarios. Pensamos que entre 2.500 y 3.000 usuarios será la cantidad de personas que estaremos atendiendo en estos dos días. Así que hay una muy buena expectativa y bueno, estaremos aquí atentos hasta las 8 de la noche o hasta que se vaya el último usuario, que esa es la meta que tenemos. ¿Qué es lo que más está pagando el usuario? Están pagando cuentas atrasadas. De repente hay gente que tiene una casa abandonada, tiene un lote que no le había puesto atención y nos traen un recibo del 2015 o del 2014. Y esto es lo que estamos resolviendo. Obviamente gente que se ha rezagado con el pago 2016, también eso lo estamos atendiendo. ¿Y qué ha sido lo más recurrente? ¿Muchos meses? El tema son los meses de casas que tienen ahí sin atender y eso es lo que la gente viene a ponerse al corriente. Y lotes, todos nos damos cuenta que hay muchos lotes baldíos en la zona urbana y de repente la gente no les pone atención, pero ahora ya saben que es una obligación pagar el consumo del agua, aunque sea en la cuota mínima de mantenimiento de redes, pero se tiene que pagar. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 8 de la noche o hasta que se vaya el último usuario. Esa es la meta. ¿En dónde se está trabajando? Estamos trabajando en la villa, en los módulos que tenemos allá, en la avenida Ayuntamiento, en la avenida Benito Juárez y aquí en Colima estamos trabajando en Macleodio Herrera, en Plaza San Carlos, en el módulo Zona Oriente y aquí también en Camino Real, que es donde estaremos hasta las 8 de la noche. ¿Todos? Los demás módulos hasta las 3 de la tarde y Camino Real hasta las 8 de la noche. ¿Y la expectativa reduce la morosidad? Esa es la intención de que el mes de diciembre lo estamos impulsando para cerrar el 2016 con un 85% de eficiencia, es decir, casi 9 de cada 10 están pagando puntualmente su recibo del agua. Esa es la expectativa que traemos.